Tras ocho meses sin jugar y después de haber sido visto públicamente en un par de ocasiones en un estado digamos inconveniente, Ulit Peña vuelve a hacer noticia pero esta vez porque consiguió equipo. El mediocampista mexicano mundialista con el trim Brasil 2014 confirmó que jugará esta temporada en el club deportivo y social Vida de la máxima categoría de Honduras y lo hizo a través de un video en el que se presenta y le manda un saludo a toda la afición. Según precisa el sitio Mediotiempo, el presidente Luis Cruz explicó que el jugador de 32 años firmará por un año con opción de extenderse el vínculo por uno más en la que será la tercera experiencia de Ulit en el fútbol centroamericano. Sus pasos anteriores por allí fueron en El Salvador y Guatemala donde Ulit jugó su último partido el 25 de diciembre del año pasado con la antigua de aquel país por lo que ahora asomar a un nuevo club a una carrera que incluye pasos por Pachuca, Chivas, Cruz Azul, Necaxa y hasta el Glasgow Rangers de Escocia. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias!